Es muy o bastante positivo desde el punto de vista mío, debido a que se logró concientizar mucho a lo que es el ciudadano, cuál era la función de la planta y que había una planta y que tenía que llegar ahí para disponer sus residuos. Otra cosa importante es que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, de los cuales solo 55 tienen presentado un proyecto o algún tipo de proyecto sobre los residuos sólidos urbanos. Y dentro de esos 55 está Salto y que tiene aprobado el plan de gestión de los residuos. Eso es muy importante mencionarlo porque es un logro de la gestión esta también. Y otra cosa que se logró es lograr oportunidades de desarrollo o de los llamados empleos verdes. ¿Qué quieren decir los empleos verdes? Son lograr dar trabajo o fuentes de trabajo relacionado con lo que es residuo o el cuidado del medio ambiente a personas como las que hoy están operando en la planta de residuos, en la potencia o en lo que son los países que están en los primeros escalones con el tema de residuos, los llaman los empleos verdes. Y si tuvieras que hacer un balance en lo que respecta a la contaminación ambiental, al estado de los ríos, a cómo contaminan las fábricas con sus excluentes, sin tratar y demás, ¿qué tipo de balance podrías hacer sobre ese tema? El balance no es un balance, un análisis, con respecto a lo que hablaba de los ríos o los efluentes industriales, lo que hace la dirección es un aporte, como te decía, asesora y asiste a organismos públicos y privados en cuanto a los temas que vos mencionaste, la emisión de fluentes, nosotros nos encargamos de asesorar o en el caso de lo que se dice regular, ese tema de emisión de fluentes. Después pasa a otra instancia donde se toman otras evaluaciones, tenemos que mencionar que las industrias de salto están colaborando con todo lo que es el tema de fluentes, cuáles son las regulaciones que tienen que cumplir, se van informando, se acercan a la dirección y se informan, averiguan. Igualmente, a raíz de todo esto de la preocupación que la mayoría de las empresas tienen responsabilidad empresaria social o social empresaria, R.E.S. o R.C.E., ellos saben cuáles son las pautas que tienen que cumplir, el otro día estuvimos haciendo una recorrida en el frigorífico de la anónima. La verdad, es muy importante lo que está haciendo para evitar todo lo que vos me preguntaste. Obvio que todo demanda inversión o dinero y bueno, nosotros estamos siempre desde el lado que nos compete o tenemos que cumplir apoyando los emprendimientos privados o públicos o asistiéndolos en la parte de las políticas.